El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, supervisó los avances de la repavimentación de la avenida Texcoco, después de que concluyera la sustitución de la línea maestra de la red de agua potable, que es la principal línea de distribución del vital elemento en el municipio, una de las más importantes obras de infraestructura hídrica en el país. Estos trabajos de repavimentación abarcan el tramo comprendido entre la calle San Miguel en la colonia Juárez-Pantitlán y calle 35 en la colonia Ampliación Las Águilas, es decir, 6.2 kilómetros lineales de vialidad, a fin de mejorar la movilidad y mantener en mejores condiciones posibles la avenida, beneficiando así al menos un millón de usuarios que circulan diariamente en la arteria vial para trasladarse a sus destinos. Esta es una de las principales avenidas de nuestro municipio. Por aquí circulan no solo vehículos que provengan de nuestro municipio, de Nezahualcóyotl, sino que también conecta con el municipio de La Paz. Nesa, Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.